¿Por qué me obligaste a hacer esto? Estás luchando para ver morir a todos los que te rodean. ¡Piensa, Mark! Sobrevivirás a los seres frágiles e insignificantes de este planeta. Vivirás para ver cómo este mundo se convierte en polvo y... ¡Desaparecer! ¿Por qué me obligaste a hacer esto? Estás luchando para ver morir a todos a tu alrededor. ¡Piensa, Mark! Vivirás más que cualquier ser frágil e insignificante de este planeta. Vivirás para ver este mundo desmoronarse y luego desaparecer.